El 100 del sureste, Onda Cero. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Gmail, Arrobas, Hashtag, Hola, ¿qué tal? Hashtag, saludo. Smartphone, teléfonos inversos y creo que usted hizo un Twitter con foto adherida para sacarlo también en Facebook y también en Instagram. O sea, todos estos nombres, usted se imagina que vayamos, pues no sé, a una residencia de la tercera edad y digamos, envíenme un Twitter que también salga en Instagram y póngame, etiquétenme con el Hashtag Radio. Pues ellos se sorprenderían, muchísimos mayores de residencias de la tercera edad hacen cursos en la propia residencia y saben perfectamente qué significan todos estos términos digitales. Pero, ¿y usted? ¿Usted sabe lo que es? ¿Es un arroba? No una arroba de vino. Eso ya sabe, la arroba de vino es lo que es arroba. Info, arroba, comercial, arroba, radiosurestemadrid.com. ¿Qué es el punto com? ¿Qué es la arroba? ¿Qué es? Me gusta mucho la radio, hashtag Onda Cero. O arroba Onda Cero Guión Bajo Sur. ¿Qué es el hashtag? Ese cuadradito así que parece que le sobran las puntas. ¿O qué es el punto com? ¿O el punto? ¿Qué es una página web? ¿Qué es un smartphone? En las residencias de la tercera edad muchas personas, muchos de nuestros residentes saben perfectamente utilizar las nuevas tecnologías, las redes sociales. Pero, ¿qué le parece si salimos a la calle y les preguntamos, por ejemplo, qué es el punto com? ¿O qué es una divergencia de ceros y unos? ¿O qué es internet? ¿Por qué no ponemos vino tinto en internet, en Google? ¿Por qué es Google? Y salen en 0,0031, milésimas de milésimas de milésimas, salen 25 páginas diferentes sobre lo que hemos escrito en el buscador. ¿Qué le parece si hoy salimos a la calle, micrófono en mano, y preguntamos estas terminologías? ¿Lo escuchamos? Venga. ¿Qué es un hashtag? ¿Hashtag? Es cuando haces un tema en Twitter, ¿no? ¿Y el selfie? Pues una foto a uno mismo. ¿Qué te parecen estas preguntas que en los últimos tiempos, en los últimos años, las tenemos en nuestro vocabulario tan reciente? Bueno, vamos a la moda, ¿no? Tendencia. ¿Sabe lo que es un hashtag? No. ¿Y un selfie? Tampoco. ¿Y un smartphone? No. ¿Ni le suenan siquiera? Hashtag, eso, sí, es de cosas de telefonía móvil. ¿Y qué le parece que los jóvenes ahora usen estas palabras tan modernas? Ah, cada uno que autorice lo que quiera. ¿Sí, no? Claro. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Para que cada uno hable lo que quiera? ¿Usted tiene smartphone? No. ¿Ni Twitter, ni Facebook? No. ¿Ni Instagram? Tampoco. ¿Sabe lo que es un hashtag? Sí. ¿El qué? Gente que... ¿Y un smartphone? ¿Es el smartphone? Es el teléfono, ¿no? ¿Y el selfie? El selfie sí, lo que están haciendo aquellos. ¿Qué le parecen todas estas nuevas palabras que ahora ya se han hecho tan cotidianos? Que se está perdiendo el castellano simplemente y el español. Entre catalanes, vasco y otros demás nos están fundiendo. Con palabras hijas de este tipo. ¿Y por qué cree que se adoptan estas palabras? Si en España tenemos, pues, foto. Perdona, no te he entendido. Que si aquí tenemos palabras para decirlo, ¿por qué cree que prefieren usarse estas nuevas? Porque algunos se dejan pisar, simplemente. Es más bonito decir smartphone. Es, yo que sé, mil palabras en inglés. Son esto que no en castellano, que nos suenan mal, tontamente. ¿Saben lo que es un smartphone? Ay, yo lo he oído, pero... Sí, ¿esto es del móvil? Sí, me parecía el smartphone, pero no sé. ¿Y un selfie? Sí, hombre, hacerte una foto. Eso sí se lo saben. ¿Qué les parecen todas estas nuevas palabras que están saliendo ahora, pues, como smartphone y selfie? Pues, muy fuerte para nosotros, ya que hemos entrado en una edad, que eso ya se nos queda... Pues, fíjate, bueno, tendremos que mentalizarnos y ponernos al día, ¿no? Modernizarse, ¿no? Claro, claro. ¿Ustedes tienen móvil con internet? No, sin internet. Solo para llamar. De momento, sí. Para llamar, mandar mensaje, para estar conectada con los hijos. Bueno, pues, como ves, tenemos mucha variedad. Por lo general, los jóvenes las conocen todas y los mayores les cuesta un poquito más. Aunque, como hemos oído, quieren adaptarse y ya las van conociendo. Para ello, ya que no es desconocido, el Facebook, incluso lo usan. Y también Google. Y es que, Jorge, hay que renovarse o morir. Y, por supuesto, preferimos renovarnos. Aunque no tengamos ni Instagram, ni Snapchat, ni siquiera un smartphone. Pero, qué barbaridad, qué cosas, qué rico es la lengua española, ¿eh? Qué lenguaje tenemos. ¿Has visto? Todo lo que nos estamos inventando los jóvenes. Señor, señor, por eso, amigos oyentes, confiamos en el castellano. El castellano es maravilloso. Por eso, a los habitantes de Cabra, de un pueblo de Córdoba... ¿Cómo lo llaman? A ver. ¿Los habitantes de Cabra? ¿Cómo se llaman los habitantes de Cabra? Cabritos. Cabricillos. No, es que de verdad. Gracias a nuestro castellano, los habitantes de Cabra, en la sudbética española, en Córdoba, se llaman egabarenses. Ah, bueno. También podría ser, ¿no? Dios, querida. ¡Hala, hasta mañana! ¡Hala, como las cabras! ¡Hala, ale! Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110 El 100 del sureste, Onda Cero